Por medio de una videollamada en conjunto, el gobernador Esteban Villegas Villarreal y Carlos Lazo confirman que los generales de Durango se quedan en la entidad, al menos por lo que resta del sexenio. Sabemos que Carlos tiene mucho trabajo en otros lugares, que pudo haberse llevado el equipo a otros lugares donde a lo mejor le fuera mejor, pero ese amor que Carlos tiene, más allá de la parte económica, que no es lo que lo mueve, me queda claro, y le queremos agradecer porque los generales se quedan en Durango y esperemos que se queden para muchísimos años. Yo te agradezco mucho, Carlos, la verdad, tu disposición, tu amabilidad, tu seriedad, el don de persona que tienes, y creo que eso es lo que refleja también el equipo. Los generales poco a poco han tenido más gente, ya tienen sus fans, ya mucha gente me habló por teléfono en esos días a decirme lo que tengas que hacer, gobernador, pero que no se vayan los generales. Es un ambiente muy familiar y nos gusta, nos gusta tener un equipo como este. Una reunión y el esfuerzo que usted ha hecho por los generales se quede. Siempre ha sido una persona transparente conmigo, eso lo valoro en todo momento y sobre todo que ahorita sí nos puede dar una tranquilidad para un acuerdo multianual durante su mandato, lo que permite que generales puedan seguir creciendo no solo como equipo deportivo, sino como una gran institución.